En el marco de la clausura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, el gobernador de Reseralda, Carlos Alberto Botero López, fue enfático en afirmar que desde el inicio de su administración ha mediado y gestionado ante la comunidad y el gobierno nacional para lograr la construcción del nuevo hospital de Apía, que quedó aprobado desde finales del 2011, en la pasada administración y que por líos jurídicos no se ha hecho realidad. Se espera que este año quede solucionado el tema para hacer realidad el hospital que requiere el municipio de Apía. Hemos hecho todo lo posible por sustanar este tema del lote, hemos hablado con la gente que hizo la solución popular en su momento, después ya no han querido atender al gobierno departamental en la búsqueda de una solución para el tema de talleres, así que la búsqueda es ya directamente jurídica, es un enredo jurídico que tenemos que, a través de organismos de control, buscarle soluciones y el acompañamiento de ellos para buscar una solución jurídica y poder hacer hospital en otro sitio distinto al de los talleres del colegio. El interés de la administración departamental es solucionar prontamente la situación para avanzar en la construcción del nuevo hospital que ya cuenta con recursos económicos aprobados por regalías. ¡Gracias!